hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y sean todos bienvenidos al primer a mi primer vídeo de todo este año 2016 que ya ha comenzado y espero que hayan tenido buenos deseos para este este año y desea y les deseo a todos ustedes también buenos éxitos para este año 2016 y bueno ahora le estoy trayendo otro vídeo review más sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo uno de una colección que nunca he juntado pero de todas maneras quiero comprar aunque sean algunos de esta colección me refiero a la colección grande es todo terreno que es que es una colección que precisamente salió al mercado el año que recién pasó el 2015 y bueno ahora le estoy trayendo el vídeo review de la camioneta ford flex año 2009 versión maestro y bueno que le puedo decir sobre esta hermosa camioneta bueno como podemos ver está todo terreno tal cual les dije es una ford flex del año 2009 como podemos ver de color café podemos ver que tiene una zona de ventilación o sea una ventana de ventilación aquí en el techo una atrás y otra adelante podemos ver que tiene una en el lado del de los pasajeros y otra al lado del conductor y del acompañante podemos ver además que tiene tiene movimiento a fricción pero lamentablemente parece que tiene alguna falla en el movimiento a fricción y no me funciona bien no funciona bien el movimiento a fricción de este de este auto pero pero bueno no se puede ser mucho podemos ver además que sus puertas delanteras tanto la derecha como la izquierda se pueden abrir podemos ver y ahí podemos ver los asientos los asientos los asientos del acompañante y del conductor el volante y todos los detalles que ustedes pueden apreciar del interior y además puede puede ser ideal esta camioneta puede ser ideal para transportar para ir a la playa y transportar por ejemplo tablas de surf si alguien quiere surfear o esquí si alguien quiere ir a esquiar en el invierno cargar por ejemplo puede ser vehículo de trabajo también puede se pueden cargar carga entre otras cosas podemos ver que los rines son son cromados en plateado podemos ver que la parrilla frontal tiene se tiene se tiene sus luces el radiador un radiador del del lado del parachoques podemos ver que ahí tiene podemos ver que ahí tiene el logo de ford incrustado en la parrilla de la parrilla y tiene otro logo de ford incrustado en la patente la matrícula como quieran decirle podemos ver sus espejos retrovisores su limpio para brisas podemos ver que aquí tiene más detalles por ejemplo sus luces podemos ver un logo de ford en la cajuela en el centro de la cajuela y otro en la patente su tubo de escape se dice flex límite or will drive dice ahí también muy muy linda esta camioneta podemos ver que también tiene puertas sus puertas laterales también son las que están atrás pero no se abren no se abren así que son fijas muy linda esta camioneta y también podemos ver la tapa del del tanque de gasolina del tanque de combustible muy linda esta camioneta y bueno recomendar este vehículo yo recomiendo 100% la colección grande todoterreno recomiendo tanto los vehículos como la misma colección así que cómprenla en cualquier kiosko o por lo menos si la ven en el persa vio vio un buen precio cómprenla también y de hecho esta colección ya se acabó ya no viene con fascículos así que pueden comprarla así con las cajas solamente los vehículos y sin fascículos y bueno así que 100% recomendable este modelito y el resto también tanto los modelitos como él como como la misma colección 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo ya saben les deseo a todos un buen comienzo de año en este 2016 que ya ha comenzado me despido soy tefe coyote f1 adiós hasta el próximo vídeo camifuera chao y recuerden comentar pinchar en me gusta y suscribirse mi 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 Gracias.